¡En marcha! ¡Abertura! ¡Voy a moverme! ¡Voy a moverme! ¡Voy a moverme! ¡Mierda! ¡Aberico! 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 ¡Venico! ¡Venico! ¡Vamos a entrar! ¡Plazar a la puerta! ¡Bell, registra la estancia! ¡Aberico! Hastings, empieza a hablar. Perseus estuvo aquí. Nos disparó y huyó. Perseus jamás dejaría tras su preciada bomba. Nos obligó a desentrachar los códigos de detonación. A darle pleno acceso a luz verde. ¿Qué? ¿Dices que Perseus puede detonar varias bombas en Europa? No... Siento... Hastings, aguanta. ¿Cuántos dispositivos de luz verde puede detonar Perseus con esos códigos? Puede detonarlos... ¡Todos! Borrará del mapa media Europa. Y culpará a Estados Unidos. Hay que encontrar al hijo de puta de Perseus. Hora de irse, ¿no? ¡Viene un helicóptero a baja altitud! ¡Tiene que ser Perseus! ¡Atención todos al tejado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Tenemos una avalancha de refuerzos alrededor del complejo! ¡Me pongo a cubierto! ¡No! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vamos! ¡No! ¡Gracias! ¡La ventana! ¡Por la ventana! ¡Sal por la ventana! ¡Hostia puta! ¡El helicóptero ha huido! ¡A la mierda, el helicóptero! ¡Tenemos otros problemas! ¡Hadler! ¿Dónde coño estáis? ¡Estamos liados! ¡No nos esperéis! ¡Preparad el escálogo! ¡Aquí equipo terrestre! ¡Confirmad el contacto visual! ¡Recibido equipo terrestre! ¡Os vemos! ¡Voy a bajar! ¡Azad los brazos y recordad manteneros de espaldas al viento! ¡Llegamos en dos minutos! ¡Soldado abatido! ¡Atención, Park! ¡Hay tiradores en el tejado! ¡Entendido! ¡Elmira los corajotiradores! ¡Están por todas partes! ¡Ráfagas controladas, Lazar! ¡Tenemos poca munición! ¡Se están retirando! ¡Creo que estoy lista para esa copa! ¡No me piques, Park! ¡Pero nada de esa cerveza de mierda que parece un mirado! ¡Una copa de verdad! ¡Preparaos! ¡Aquí vienen! ¡Granada! ¡Granada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Park, tenemos que engancharnos al cable. ¡Vamos! Lo haremos por turnos. ¿Vel? Primero engancha tú el arnés. ¡Nosotros te cubrimos! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Allá va una rueda! ¡A cubierto! ¡Joder! ¡Vel! ¡No consigo llegar al arnés! ¡No! 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 La han metido, Toblada. ¿Crees que es culpa de Bell? No sé de quién es la culpa. Solo sé que Perseus no tiene una puta bomba atómica, sino docenas. Morirán millones de personas y culparán a Estados Unidos. Tienes que averiguar desde dónde planea enviar la señal de activación. ¿Y cómo coño haremos eso? Bell sabe dónde está. ¿Bell? Este puto proyecto ha sido un fracaso. No descartes a Adler. Aún tiene ases bajo la banda. Venga, casi estamos. ¡Sims! ¡La cabilla! Bell. Creo que te debo una. ¡Joder! Si nuestro siguiente paso no es correcto, perderemos mucho más que al azar. Tienes que aguantar para otro encargo. Cuento contigo de nuevo. Ven. ¡Sims! Prepara las dosis. Todas. Adler, no nos hagas perder el tiempo. Ya no nos sirve de nada. Mantente alerta. Eres la clave para detener a Perseus. Siempre lo has sido. Basta de medias tintas. Usaremos una inyección intracerebral. Inyectarle en el cerebro podría provocarle ataques. O algo peor. Joder. ¿A través del ojo? ¿Estás seguro, Adler? Los recuerdos empezarán al momento. Bell, escucha. Necesito que recuerdes. Piensa en nuestra etapa en Vietnam. Una vez más. Acabemos lo que empezamos. Teníamos una misión. ¿Qué es lo que empezamos? Piensa, Bell, Perseus. ¿Recuerdas encontrarte con Perseus cara a cara en Vietnam? Las gráficas se disparan. Tiene el pulso por las nubes. Debes relajarte y concentrarte, Bell. Tu helicóptero se estrello. Te abriste paso por la jungla por tu cuenta. Encontraste un búnker. ¿Recuerdas el búnker, Bell? Necesitamos saber qué hay dentro de ese búnker. No te fíes de Adler. Adler te está mintiendo. No te fíes de él. No hagas caso a Adler. Te está mintiendo. Te está buscando. No te fíes de Adler. En una misión para investigar informes sobre un búnker soviético, atacaron tu helicóptero desde la superficie. Según tu relato, te despertaste en mitad de un tiroteo. Los supervivientes se defendían de un ataque del 10-con. Te echaste a correr y cogiste un M-16. Oh, quizá era otra arma. Oh, quizá era otra arma. No te fíes de Adler. Oh, quizá era otra arma. No te fíes de Adler. 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 O quizá era otra arma. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los soldados del Vietcong huyeron al bosque. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El camino se dividía junto a unas ruinas. Fuiste por la derecha, no por el sentero de la izquierda. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, Ben! Esa era la puerta de acceso al búnker soviético. Vale, sí, el búnker. Ahora háblame sobre Perseus. Casi lo logramos. Vamos con el 6. Vale, todo listo. Bell, tenemos una misión. Según tu relato, te despertaste y el resto de tu tripulación había desaparecido. El Vietcon estaba buscando supervivientes. Preparaste tu arco para eliminarlo sin hacer ruido.